Oye Norma, ¿por qué no me sumiste al Face? Pues nomás sumiste el ramo buchón que te regalé Ahí lo estás presumiendo con todas tus amigas ¿Y yo qué? ¿A mí por qué no me presumes? Lo que pasa es que se te va el ganado, ¿verdad? Es todo tu... se te va todo el peladieja que traes ahí ¿Eh? Es 14 de febrero, mija Te lo estoy regalando con todo mi corazón Y tú ahí me sales con eso ¿Qué pasó? Vamos ahí, mi Norma ¿Eh? ¿Cómo que doy mal aspecto? ¿A poco todos los traileros damos mal aspecto? ¡Ah! Todos los traileros damos todos carrientos ¡Mam, mam, 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 mam! Oye, mija, ya en serio, ¿cómo está eso? Pues es que andamos echando mecánica, mija Andamos embarrados de diésel y de aceite Andamos cambiando llantas, andamos de huevones Por eso andamos todos acá, todos tiznados Todos enaceitados y entierregados Y los pelos todos duros Y todos los pantalones en agualones Y traemos a Karim León ahí abajo No nos lo rasuramos ¡Ah! Los sobacos Todos los sobacos peludos ¡Mam, mam, 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 mam! Oye, ¿por qué es que traemos todos los sobacos peludos? ¿Por la playerita de tirantes? ¡Ay, mija, pues es que eso es para las mujeres! Uno es trailero, uno es machín ¿Cómo se van a andar unos rasurando allá los sobacos? Pues abajo, para acá, ahí traemos No te dice que te gusta Karim León Ah, bueno No, ya en serio, mi hija Súbeme de ahí Oye También pasó cuando te llevé a Cancún Te me andabas subiendo ahí Nomás los platos de comida y la playa Y tú, y yo qué Vale más que me subas ahí No le haces que te aprieta un chaparro, panzón y feo Así somos todos los traileros, así estamos Estamos pa'l perro, pero nos gusta que nos presuman Sí, mi hija, pero ya cuando nos arreglamos Nos miramos bonitos, mi hija Ya nos ponemos unas cadenas Nos ponemos el sombrerón acá, 1000X La mejor camisita que tenemos Las botas, el cinto acá, mamalón Aunque no nos cierre la vida Pero nosotros nos la ponemos Y sobre todo el bolsón Mija Igual además que te dejas rasurado Depilado bien el sapo Porque a la noche Va a roncar Como cuando agarra aire Va a aparecer laguna A la noche Ya ves que en la laguna hay chingos de sapos Ahí Me culo Pues tiene que arrancar el sapo Por mínimo, güey A que no nos presumen, güey Esto es que arranca el sapo